Centro de votación Verán, ahorita ustedes escucharon el padrón de mesa en la administración de las acciones Tenemos ese abogado de centro de votación, oficias en la acción cívica electoral Yo los exhorto para que puedan ingresar y les aparezca la administración cívica electoral puedan descargar en versión PDF los manuales Ahí hay un manual de comunicación de votos Lea, no se queden corpos con esta capacitación Incluso para que eso fue ya entonces para que ustedes puedan trabajar y para que en día de las elecciones se cometan los errores sean que los errores sean menos Entonces, ese abogado de educación cívica electoral es exclusivamente para todas las personas que quieran informar, que quieran estudiar También encontramos un calendario electoral Conflictividad electoral En materia electoral también existen delitos y faltas Si ustedes tienen que enviar en las acciones alguna falta que un partido político o cualquier ciudad esté cometiendo Ustedes sin decidir en ese apartado pueden hacer su denuncia y arreglar únicamente llenar los requisitos que están ahí únicamente señalar en la organización del municipio y ahí el estadístico selecciona la bote a los hechos que ustedes no entienden ¿verdad? Ese sería ese apartado de conflictos electorales También tenemos preguntas frecuentes que es una especie de cuestionar preguntas y respuestas por ejemplo ¿qué son las elecciones? ¿qué son las elecciones? ¿qué son las 6? ¿verdad? O sea ahí prácticamente son como las 30 preguntas que ustedes deberían respuestas para que ustedes vaya a incrementar los sucesos de su vida